Bienvenidos a Significado Bíblico. Hoy te presentamos una oración para la bendición y es tres oraciones católicas fuertes al Divino Niño Jesús para que te bendiga. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Divino y adorado Niño Jesús, que tu tierno mirar y tu dulce corazón invadan mi alma vacía y la llenen de amor. Oh, mi Niño Preciado, primero bendice mi vida, mi corazón adolorido, también absolutamente todo mi ser. Sobre todo, que tu presencia me acompañe a donde quiera que vaya y bajo toda circunstancia. Que todos mis pasos por este camino empinado sean amparados por ti, así se den según tu voluntad. También, Divino Niño, protege mi vida entera. Oh, Niño Dulce y Misericordioso, que tu divinidad me bendiga, así me ayude a mejorar. Sobre todo, Divino Niño Jesús, entra en mi vida y permanece en ella siempre. También, que tu bendición me envuelva, así renueve todos mis sentidos. También permite que tu dulce rostro atraiga amor y viveza, aleje cualquier agonía de mí y me permita vivir feliz. Divino Niño Jesús, ten misericordia de mí y baña con tu presencia cada ámbito de mi vida. También te pido, cura todo mi ser y hazme una mejor persona. Amén. Toma mi alma, también mi cuerpo. Toma mi vida entera. Toma todo mi ser. Lo más importante, Divino Niño Jesús, solo deseo adorar tu gracia. Protégeme del peligro, aleja todo mal, elimina la negatividad. También pido en mi vida, solo exista lugar para ti, Divino y Adorado Niño Jesús. Ciertamente, Divino Niño, nada soy sin tu amor, nada tengo sin tu protección. También interceda por mí, Divino Niño, y bendice mi vida con tu inmenso poder y tu infinita ternura. Que tu pureza me envuelva, cual niño dulce e inocente, y haga de mi vida algo mucho mejor. Sobre todo, bendice mi ser, Divino Niño, que hoy clamo a ti, gloria a ti, Divino Niño. Clamo a tu dulce ayuda, y lo más importante, a tu amor misericordioso. También pido que la felicidad se presente en cada rincón de mi vida por obra tuya, Niño Adorado. Del mismo modo, ven a mi alma, cambia mi vida entera, y mejora lo negativo. También te pido que tu presencia ilumine cada rincón entristecido de mi corazón devoto a ti. Amén. Cuando el primer rayo del sol radiante que da comienzo al día entre por mi ventana, así que tu amor, Divino Niño, se haga presente en mí. También que en las noches solitarias, cuando la oscuridad se avecina, y la incertidumbre y temor se apropian de mi corazón. Del mismo modo, que tu poder, Divino Niño, me proteja de toda perturbación. Sobre todo, que a toda hora, también, en todo lugar, que en todo momento, y bajo cualquier circunstancia, me bendigas con tu amor. Oh Divino Niño Jesús, que tu presencia nunca falte, y que tu ternura envuelva mi vida entera, Divino Niño. Oh Dulce Niño Jesús, entra en mi corazón y bendícelo con tu gracia. Amén. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com Amén. Amén. Gracias por ver el video.